Hola que tal colombianos, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre un fallo de un tribunal de arbitramento que dejó mal parado al gobierno Iván Duque porque pretendían darle una millonada exagerada a Odebrecht y Corfi colombiana que es propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo pero la decisión de este 6 de agosto determinó que no era toda esa plata sino mucho menos Colombianos, este martes 6 de agosto se conoció que declaraban la anulidad absoluta del contrato de la ruta del Sol 2 un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá declaró nulo el contrato y sus adiciones por los hechos de corrupción que rodearon su adjudicación además el estado deberá pagar tan solo 24 mil millones de pesos una suma muy inferior a las billonarias pretensiones de los socios de la concesionaria Ruta del Sol porque resulta que el gobierno Iván Duque y su ministra de transporte pretendían pagarle a los bancos supuestamente terceros de buena fe las deudas de Odebrecht y de Corfi colombiana por 1.2 billones de pesos pero eso no lo pagaba el estado, no lo pagaba ni siquiera Iván Duque sino los colombianos contribuyentes que con nuestros impuestos y nuestro dinero pretendían pagarle por toda la corrupción que cometieron en el país Odebrecht y Corfi colombiana este martes 6 de agosto luego de casi 4 años de una disputa jurídica un tribunal de arbitramento de la Cámara de Bogotá declaró la anulidad absoluta del contrato de la ruta del Sol 2 por los hechos de corrupción que rodearon su adjudicación es decir que la anulidad se da por causa ilícita pues se pagaron sobornos para quedarse con el contrato y la ley dice que en consecuencia este nunca existió además los tres árbitros ordenaron al estado pagar 211.273 millones de pesos a la concesionaria Ruta del Sol 2 de la cual son socios Odebrecht, Episol de Corfi colombiana y CSS constructores que hay que recordar Corfi colombiana es de propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo el banquero multimillonario del país que le financió en el 2018 la campaña de la presidencia del presidente Iván Duque y ha financiado muchas campañas políticas de Álvaro Uribe Vélez y hoy pues se ve envuelto en este escándalo este dinero se verá destinar según la ley 1882 del 2018 al pago de las deudas con terceros de buena fe entre los que están empleados proveedores y bancos esa ley fue erradicada por el gobierno de Juan Manuel Santos y la ayudaron a aprobar supuestamente la bancada opositora del centro democrático en el 2018 y ayudaba a que en estos casos se le pagara a los terceros de buena fe que en este caso pues son los bancos entre otros por la corrupción o por estos hechos para que ellos no perdieran plata según el laudo el monto a pagar debe salir del fideicomiso la cuenta en la que se manejaban los recursos para la construcción de las obras y reposaban los dineros de los créditos y aportes de los socios pero antes de seguir leyendo vamos a ver acá de quién es el fideicomiso en donde estaba ese dinero y como dice acá un artículo del tiempo para realizar el pago el laudo le ordena a la ANI disponer de 187.056 millones de pesos que hay en un fideicomiso administrado por la fiduciaria Corfi colombiana es decir también de Luis Carlos Sarmiento Angulo hay que aclarar Corfi colombiana que era de Luis Carlos Sarmiento Angulo estaba en la ruta del Sol 2 y va a salir beneficiada con esto los bancos que fueron determinados como terceros de buena fe van a salir beneficiados también de este tema y ahí hay bancos de Luis Carlos Sarmiento Angulo y la fiduciaria que estaba manejando esta plata con la cual van a pagar todas estas deudas también era de Luis Carlos Sarmiento Angulo entonces pueden ver que ese señor está metido en todo y los gobiernos le hacen el juego de la concesionaria Ruta del Sol 2 en la cual hay 187.056 millones de pesos es decir que lo que realmente debe pagar el Estado en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura la ANI son 24.217 millones de pesos una cifra muy inferior a la suma billonaria que se manejó en los peritajes presentados ante el Tribunal de Abilitamiento las pretensiones de la concesionaria y el acuerdo que adelantaba el Ministerio de Transporte con los siete bancos que prestaron dinero al proyecto Itaú, Banco Colombia de Vivienda, Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Popular y Banco Avevillas cuatro de ellos pertenecientes al grupo Aval al que también pertenecen Corfi Colombiana y Episol pero lo peor acá es que la Ministra de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura querían llegar a un acuerdo con estas empresas antes del 6 de agosto que es donde se conocería el laudo arbitrar que pues de hecho redujo todas las pretensiones económicas querían llegar a ese acuerdo para pagarle 1.2 billones de pesos a los bancos de estas deudas de Odebrecht y Corfi Colombiana es decir, el gobierno Iván Duque quería pagarle las deudas a Luis Carlos Sarmiento Angulo para pagarle el favorcito de haberle financiado la campaña y financiar las campañas del uribismo y pues los colombianos terminaríamos pagando por toda esa corrupción menos mal no se llegó a un acuerdo de pago y no se pagaron los 1.2 billones de pesos y el auto arbitrar determinó que solo eran 211 mil millones de pesos y pues el gobierno nos quería meter ese tremendo golazo a los colombianos aunque la información sobre este caso de Odebrecht la corrupción y el auto arbitrar es bastante extensa y compleja vamos a leer algunos apartes importantes de este artículo que sacó la revista Dinero para los árbitros la obra entregada equivale a un 52% del proyecto total y vale 4,7 billones de pesos en las cuentas del tribunal a través de la Agencia Nacional de Infraestructura se han hecho desembolsos por 4.5 billones de pesos de modo que solo restan por ser pagados 211 mil millones de pesos los árbitros tuvieron en cuenta la decisión proferida hace apenas unos meses por la corte constitucional en donde asegura que solo se podrá hacer desembolsos a quienes hubieran actuado de buena fe de modo que el dinero de la fiducia y el que recae en cabeza de la ANI solo podrán ser pagados en favor de la deuda de terceros de buena fe que en este caso son los bancos de los cuales 4 son de Luis Carlos Sarmiento Angulo que él no salió perdiendo por ningún lado la contraparte privada tenía pretensiones por 2.7 billones de pesos que fueron negadas resulta que esa contraparte privada quería que le pagáramos los colombianos 2.7 billones de pesos por toda la corrupción que habían realizado pero la ministra dijo no que iba a pagar 1.2 billones de pesos y ese era el acuerdo al que habían llegado y supuestamente ellas habían logrado un gran acuerdo porque nos iban a perdonar los intereses de toda esa deuda supuestamente pero pues resultamos pagando mucho menos gracias al laudo arbitral y yéndonos un poquito más atrás de este caso el superintendente Pablo Felipe Robledo ordenó a la ANI la terminación anticipada del contrato de la ruta del Sol 2 aseguró que la figura de la caducidad era improcedente de acuerdo a la ley porque supuestamente habían dos caminos que era la caducidad o la terminación del contrato ambas tienen consecuencias totalmente diferentes cuando se declara la caducidad la firma concesionaria queda señalada como responsable de los hechos irregulares y tiene que pagar una multa y es inhabilitada para contratar con el gobierno entre 5 y 10 años que eso era lo que pedían muchos colombianos para que Odebrecht y Corfi Colombiana no contrataran más con el estado durante ese tiempo eso implica además que no hay posibilidad de pataleo nacional ni internacional y mucho menos indemnizaciones a cargo del estado la otra alternativa a la terminación del contrato recibe un manejo mucho más suave aunque se considera que una de las partes incurrió en un acto irregular el tratamiento jurídico le da a las dos partes el derecho de defender sus intereses eso deja abierta la posibilidad de emprender reclamos judiciales tanto a nivel nacional como internacional y eso fue lo que hicieron en el gobierno de Juan Manuel Santos y por eso Odebrecht, Corfi Colombiana, los bancos y todos los interesados en este caso terminaron defendiéndose pero menos mal el estado no pagó todo lo que ellos pretendían que era ese 2.7 billones de pesos y como dice esta nota reiterando este tema que 7 bancos habían financiado la ruta del Sol 2 y 4 de ellos eran de Luis Carlos Sarmiento Angulo algunos creen que el superintendente Robledo le hizo un favor a Luis Carlos Sarmiento al haber precipitado la terminación del contrato cerrándole la puerta a la caducidad esto sucedió años atrás y hoy el gobierno pues solo tendrá que pagar esos 211 mil millones de pesos y la ministra de transporte en un cinismo bastante grande, exagerado salió a celebrar que solo debíamos pagar los 211 mil millones de pesos cuando hace unos días decía que era el mejor acuerdo el que habían llegado para que no pagáramos los intereses los colombianos que había que pagarles 1.2 billones de pesos a Odebrecht y Corfi Colombiana para que nosotros los colombianos no tuviéramos que pagar mucha más plata y que ese era el mejor acuerdo del mundo y resulta que hoy celebran este laudo arbitrar cuando ellos no quisieron esperarse a la decisión de este tribunal de arbitramento y dijo la ministra de transporte, Ángela Orozco, dijo estar satisfecha con el fallo del tribunal de arbitramento con la empresa Odebrecht por la conciliación del pago de las obras que la multinacional había entregado y sobre las cuales exige un pago a la nación que superaba el billón de pesos celebramos un fallo que es favorable para la nación por lo que se lee en la parte resolutiva que fue la que leyeron y lo celebramos profundamente creo que lo que dice el fallo con Odebrecht y Corfi Colombiana hay que recordarle a la ministra de transporte es que hay que pagar 211 mil millones de pesos que es mucho menos de lo que se pensaba lo que pensaba el gobierno Iván Duque pagarle a Odebrecht y a Corfi Colombiana de Luis Carlos Sarmiento Angulo por toda la corrupción que habían tenido en esa ruta del Sol 2 pagándole favores politiqueros a este señor banquero pero vamos a ver unos videos bastante interesantes que tienen que ver con este tema y es de interés de todos sobre Odebrecht y lo que tiene que ver Juan Manuel Santos con las leyes que ayudaron a aprobar junto a la bancada del Centro Democrático el gobierno de Santos pero recordemos que las leyes son con votación de congresistas todo el bloque del Centro Democrático votó esa ley entonces que no se vengan a rasgar las vestiduras de que eso no es conmigo aquí esa ley 1882 artículo 20 que repito nos obliga a los colombianos a pagarle la plata a los bancos que le presten a los corruptos entonces el banco le presta un billón de pesos a un corrupto el corrupto nos promete la casa en el aire no la construye, se va con la plata a pagarles y nos toca pagarles más adelante el video de Revelados con Julián Martínez asegura que habían varios funcionarios del gobierno de Iván Duque que trabajaron con Cofi Colombiana y con Luis Carlos Sarmiento Angulo segundo, miembros del gabinete de Iván Duque son del equipo de Luis Carlos Sarmiento la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez fue directora suplente de la Junta Directiva del Banco de Bogotá entidad financiera del Grupo Aval este cargo lo ocupó entre el 4 de marzo de 2005 y el 29 de junio de 2006 cuando anunció ser candidata al Senado por el partido de la U así lo muestran los documentos de la Cámara de Comercio de Bogotá paradójicamente la carta que Ramírez presentó ante el Grupo Aval para renunciar a la Junta Directiva del Banco de Bogotá en el año 2006 tiene como membrete la firma Ramírez y Orozco International Strategy Consultants cuya socia es hoy la ministra de Transporte Ángela María Orozco Gómez lo que hace evidente un conflicto de interés de las funcionarias con el Grupo Aval otro miembro del gabinete que perteneció a la Junta Directiva del Grupo Aval es el hoy ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla quien trabajó en el Banco de Bogotá y fue el encargado de hacer los negocios de esta entidad financiera en el exterior esto es bastante grave porque no podíamos esperar imparcialidad del gobierno Iván Duque en este caso del Tribunal de Arbitramento y pues ya sabíamos que quería hacer la ministra de Transporte y que quería hacer el gobierno pagando esa millonada de los impuestos de los colombianos pero vamos a pasar a leer que dicen los usuarios en redes sociales Caterine Juvinao dijo yo sigo sin entender por qué los bancos cuyo dueño es uno de los contratistas de la Ruta del Sol 2 serían considerados terceros de buena fe cuando ese mismo contratista ya tiene uno de sus directivos condenado a 11 años de cárcel por sobornar para obtener el contrato entonces por qué quieren considerar terceros de buena fe a los bancos de Luis Carlos Sarmiento Angulo que fueron los que le prestaron plata a la misma empresa de Luis Carlos Sarmiento Angulo para construir la Ruta del Sol 2 ellos deberían saber ese tema de los sobornos y además un funcionario Luis Carlos Sarmiento Angulo ya fue condenado a 11 años de prisión por ese tema de los sobornos por otro lado pues Caterine comenta queda muy mal parado el gobierno y la ministra de Transporte Ángela Orozco que de manera arbitraria y desvergonzada pretendía que contribuyentes asumiéramos deuda del consorcio Ruta del Sol 2 con bancos por 1.2 billones de pesos pues no que paguen los contratistas corruptos ahora sale la ministra Ángela Orozco a decir que le parece bien que el fallo del Tribunal de Arbitramento favorezca al Estado y que eso era lo que el gobierno había pedido y que bueno que haya que pagar menos caramba el descaro ya no conoce límites renuncie ministra Ramiro Berjarano dijo Tribunal Ruta del Sol 2 vs ANI anuló contrato y otro CIES ordenó a la ANI pagar 211 mil millones de pesos de los cuales ANI tiene 187 mil millones en una fiducia queda claro que el ministro Orozco quiso pagar 1 billón 200 mil es decir iba a regalar un billón ahora si se entiende ese intento de arreglo Angélica Lozano dijo ¿por qué el gobierno iba a pagar 1.2 billones Odebrecht-Aval? el Tribunal de Arbitramento determinó que ameritan pago de 211 mil millones de pesos la plata pública manejada con criterio de beneficio a poderosos el gobierno iba a regalar un billón Mafe Carrascal dijo Ángela Orozco quería pagarle a bancos 1.2 billones de deuda por la liquidación del consorcio Odebrecht-Aval algunos de propiedad de Aval de Sarmiento Angulo pero hoy el Tribunal de Arbitramento decidió que solo son 211 mil millones ¿por qué tan grande la diferencia ministra? y Jorge Enrique Robledo hace una clara acotación bastante interesante dejó el Tribunal de Arbitramento con Odebrecht-Aval las puertas abiertas para que los bancos del Grupo Aval reclamen 700 mil millones el presidente del Tribunal debe explicarlo eso también lo dijo el Tribunal entonces puede quedar abierta la puerta y eso es lo que tiene que entrar a pelear el gobierno para cerrarla para que los bancos del Grupo Aval vengan acá a reclamar una millonada por la corrupción de Odebrecht y Corfi colombiana en la ruta del Sol 2 y ahí es donde debemos estar los colombianos pendientes que no nos vayan a meter otro golazo como el que quería meternos la ministra de transporte y el gobierno de Iván Duque colombianos si les gustó este video los invito a que lo compartan con sus amigos no olviden seguirme en las redes sociales dejen un comentario ustedes que opinan al respecto de todo esto activen la campanita para que no se pierdan ningún otro video nos vemos en el próximo adiós Chau